El salto más pequeño e imposible del mundo Hermanos miren este nivel para desbloquear la meta necesitamos agarrar esa moneda Esa es la condición y pues la moneda está ahí a simple vista Pero que pasa cuando ponen el agua a esa altura Por muy pequeño que toques el botón de saltar miren Por muy pequeño que lo toques hace un super saltote Entonces que es lo que tenemos que hacer Miren lo que tenemos que hacer es presionar el botón de saltar Pero luego luego inmediatamente después presionar la flecha de abajo Para que haga una animación y no un salto tan grande No tiene que ser mucho después no tiene que ser al mismo tiempo Tiene que ser casi exacto a ver Si no pasa eso morimos Ahí está loco Uff llevo mucho tiempo grabando este nivel Está muy difícil porque es exactamente después Es presionar el botón de saltar e inmediatamente el de Se me cayó la gorra E inmediatamente el de la flecha hacia abajo Está muy muy difícil ¡Gracias! ¡Gracias!